Hola a todos, cordial saludo para nuestros seguidores de CEI Canadá. Quiero recordarles que el próximo sábado 26 de junio tenemos una nueva cita para un CEI Responde, donde estaremos contestando todas las preguntas que ustedes tengan sobre temas de migración de la mano de nuestro consultorreglamentado Jesús Hernández. Así que los esperamos a las 11 de la mañana, hora del este. Bienvenidos todos. CC por Antarctica Films Argentina